En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un saldo de cinco personas fallecidas, entre ellas un menor, dejó un choque de frente entre un auto compacto Volkswagen y un autobús de pasajeros en el Puente de Fierro, a la altura del puerto Los Laureles, municipio de Juárez, Michoacán. En el lugar fallecieron todos los ocupantes del automóvil. Los hechos ocurrieron este jueves cuando el mini auto con placas de Jalisco salía de Los Laureles para tomar el tramo carretero Sitácuaro-Huetamo. El peritaje revela que el conductor perdió el control impactándose de frente con el camión de pasajeros que transitaba hacia Tuzantla y Huetamo. En el lugar quedaron sin vida el chofer del Volkswagen, Jesús Ávila Reyes, de 57 años de edad, Ana María Hernández Marín, Perla Elizabeth Salguero, de 11 años, Carmen Salguero Hernández, de 23 años y Rosa Isela Salguero, de 5 años de edad. Con información de Magdalena Alonso, Informa Cuasar TV.